Al domicilio marcado con el número 1636 en la calzada Emiliano Zapata de la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Llegaron la tarde del 1 de marzo los restos de Irma Consuelo Cielo Serrano Castro. La tigresa murió a los 89 años en las primeras horas de este día. Su cuerpo en el anfiteatro fue recibido por su familia y medios de comunicación. En sus últimos 14 años de vida, Irma Serrano radicó en su natal Comitán. Murió víctima de un infarto y con demencia senil. Bien, tranquila, en paz, como los últimos 14 años en familia. Tranquila, no, debe haber sido una mujer bastante fuerte, bastante sana, gracias a Dios. Y esa es la parte en la cual uno le agradece. La tigresa fue una de las figuras más controvertidas de la izquierda mexicana y la polémica la persigue aún muerta. No sé por qué se obstinaron en que mi sobrino Luis Felipe prohibiera que lo tuviéramos mucho. Pocos con el talante de Irma Serrano, con el carácter y el temple algunas veces incluso irracional para enfrentar el poder. Su vida estuvo rodeada de polémicas en distintas ocasiones debido a su extravagante forma de ser y su peculiar estilo que siempre la mantuvieron en la crítica. Sin embargo, sus últimos años fueron serenos. Desde tener un amorío con el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, hasta pleitos por dinero, así fueron algunos escándalos que la cantante y actriz Irma Serrano, la tigresa, protagonizó en vida. Amasó una fortuna a lo largo de su carrera. A la fecha no se sabe exactamente el número de propiedades que reunió durante esta, pero entre ellas tiene una casa en Tuxtla Gutiérrez y destaca el Teatro Frufru, antes Teatro del Renacimiento. En 2021 se calculó que la actriz contaba con una fortuna de al menos 20 millones de pesos, pues se anunció que habría vendido una casa que tenía en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero y una más en Paseo de la Reforma. Muy bien, muy bien, muy cuidada, la actriz atendía muy bien, la verdad sí, bien, bien. La mujer, política, actriz, cantante, escritora y chiapaneca podría ser homenajeada en el emblemático Teatro Frufru de la Ciudad de México. No he podido hablar con mi familia, de verdad, pero yo estoy casi seguro que se va a hacer, o sea, es inevitable, y a ti ya merece ese espacio y una despedida de ese amor. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.